Vas a estar creando una nueva realidad en tu vida. Siento que vas a estar visionario o visionaria en una situación, creando una nueva posibilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena. El que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cuál es el mensaje que trae hoy para ti esta canalización. Pero también quería pedirles a todos ustedes que ven mis videos. Yo subí códigos sagrados de lluvia. Los códigos sagrados se repiten 45 veces durante 21 días. Aquella alma que quiera colaborar con los códigos sagrados para que el fuego, en distintos lugares del mundo, que está haciendo desastre, gente que está perdiendo sus casas, animales, que son quemados por este fuego, por favor, les pido, si pueden pedir que en esos lugares venga la lluvia. Aquel que quiera hacerlo, seguramente el universo los va a recompensar. Desde ya, muchísimas gracias. Vamos a ver cuál es el mensaje que trae para ti esta canalización. Qué es lo que tenés que saber o en qué te tiene que prevenir. Bien. Realmente, me dicen, vas a estar creando una nueva realidad en tu vida. Siento que vas a estar visionario o visionaria en una situación creando una nueva posibilidad. Si vos te sentías que no podías fluir o que había algo que te estaba atajando, esa situación se termina y se va de tu vida, me dicen. Y vas a estar creando tus realidades, eso que tanto deseabas. Puede ser en el área emocional, económica, laboral, en el área, en distintas áreas, vas a ser para de distintas personas. Empieza a fluir la energía a tu favor, con grandes triunfos. Es lo que me dicen aquí para ti, que estás consultando. Puede ser que todo esto también, el 3 te esté resonando, algunos de ustedes. Se sientan identificados con el 333. Me están hablando mucho que viene un crecimiento a nivel personal increíble en sus vidas. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti, que estás consultando en esta canalización. Vamos a tomar la del medio y de paso quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar. Vamos a ver, tenemos en el fondo de la lectura, el caballero de espada. Bien. Has sido presa de una situación negativa durante muchísimo tiempo, mucho tiempo. De situaciones energéticas, de bloqueos, de personas que no te dejaban llegar a la meta. De situaciones que, bueno, te tenían confundido o desganados. Yo siento que vos sos una persona en que siempre sos muy activa y de golpe como que te sentías un poco desganado. Que no tenías ganas de hacer cosas. Era como que también había mucha confusión si sí o no, seguir en un camino o seguir en el otro. Es como que siento que pasaste por situaciones donde muchos de ustedes se tuvieron que ir de un trabajo o irse de una casa o dejar atrás una situación. Bueno, acá tenemos la muerte donde nos está diciendo viene una transformación y esa transformación que viene, viene con muchísimo triunfo para tu vida. Así que realmente yo siento que vas a estar creando la realidad que tanto soñaste y deseaste. Este es lo que me dicen aquí para ti, que estás consultando. Es como que sale una energía que no te estaba dejando dormir, que estabas muy ansioso o muy ansioso. Como que te sentías muy perturbado. Si aún tenés hechos síntomas, te aconsejo poner el sello de San Miguel Arcángel en la almohada. Puedes poner una matista, puedes poner una bolsita de organza con hierbas como romero, laurel y también alguna ramita de canela. Eso los va a estar ayudando para que tengan un sueño profundo y para que puedan descansar. También pueden pedir tener sueños proféticos. Y todo eso les va a estar ayudando si todavía aún te sentís perturbado o perturbado o sentís que te acostás a dormir y no te podés levantar. Porque cuando te levantás es como si no dormiste nada. Entonces te cuesta levantarte. O como si no hubieses descansado. O dormís entrecortado. Entonces es lo que me están diciendo para ti. Siento que acá vas a estar tomando distancia de una situación. O alguien te dice, o te dijo, o te dice, vamos a hablar y vos vas a hablar con esta persona. O vos le vas a decir a alguien, vamos a hablar y vas a dejar las cosas en claro como las tenés que dejar. Y tu decisión va a ser dejar esta situación y tomar distancia. Aunque te vas a sentir un poco perturbado por tomar distancia de esta situación. Puede ser en el área laboral. Puede ser también en algún negocio. O puede ser en el área emocional. Que le estés diciendo a alguien, hasta acá llegamos. Esto no va para ningún lado. O suelto una situación familiar que siento que no me corresponde. Como tendrían que ser, por más que sea mi familia. Siento que son mis enemigos. O en un trabajo con un jefe o una jefa. Decirle, mira, yo no te voy a estar trabajando más por tan poco dinero. O siendo maltratada o maltratada en el área laboral. Me voy hacia algo mejor. No sé cuándo voy a conseguir eso. Pero sé que voy hacia algo mejor. Es como que vas a tomar decisiones muy drásticas. Me dicen durante estos días. También tienen que ver, me dicen, quiero que recuerdes en esta fecha qué es lo que sucedió en el año 2023 para esta fecha. Y qué sucedió en este año en el eclipse que tuvimos en marzo o abril del 2024. Bueno, lo que sucedió en esa fecha se va a terminar en este eclipse del 2 de octubre. Es lo que me están diciendo aquí para ti. Es como que por fin se da un cierre definitivo a situaciones que te estaban drenando, que no eran convenientes para ti. Es lo que me están diciendo para ti acá. Entonces, viene un futuro totalmente prometedor para ti. Donde vas a encontrar esa estabilidad. Aunque vos sientas que decís, uh, hice bien en dejar esto atrás. Hice bien, sí, hiciste bien. Te vas a dar cuenta que hiciste bien. Porque vas a estar mirando hacia tu futuro. Con un futuro muy prometedor porque vienen muchísimas opciones. Y a donde vienen situaciones muy prometedoras y buenas para ti. Donde triunfarás ante la maldad que fuiste presa durante mucho tiempo. Que te estaba estancando y no te estaba dejando crecer. Entonces, claramente me dice, acá se va a hacer justicia divina. Donde se te va a estar otorgando la fuerza necesaria para alcanzar tus logros y tus metas. Empieza a moverse todo lo que estaba estancado en tu vida. Empieza a tener un movimiento para tu mayor vida. Realmente me encanta esto. El pasado queda atrás. El pasado se va. La impulsividad y el estancamiento se va. Vas a estar conectando con tu espiritualidad. Conectándote con tu intuición. Con el universo. Con Dios. Como tú lo quieras llamar. Y esa conexión te va a traer grandes, pero grandes bendiciones. Vamos a sacar signos que pueden ser solo un ascendante Venus. Puede ser tuyo. O de esta persona que va a quedar atrás. Porque va a ser descubierta. Porque se terminó una situación de hostigamiento y de bloqueo en tu vida. Así que vamos a ver que puede ser solo un ascendante Venus. ¿Cuáles son los signos que nos muestra aquí? Tenemos Leo. Puede ser tuyo también. Tenemos Táncer. Tenemos, bueno, quisieron salir los dos. Tenemos Tauro y Aries. Vamos a sacar uno más. Y tenemos Libra. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerden que si no es tu Sol, puede ser tu ascendente Luna o Venus. Vamos a ver qué más nos dice para ti en esta canalización. Qué más tenés que saber. De paso, quiero invitarte a mi canal secundario Victoria H1111 Tips. Donde vas a encontrar tips de protección, lecturas de tarot, baños energéticos, baños contra buquerías, protecciones, etc. Como también así invitarte a mi comunidad, del canal y del canal secundario. Donde vas a encontrar muchísima información para tu mayor bien y es totalmente gratuito. También te invito a suscribirte si te gusta este canal, ya que es gratuito y me ayudas con tu like y tu suscripción. Bien. Realmente estoy viendo acá cómo se termina un bloqueo. Y te vas cuando te vas de esta situación. Porque vos te vas a ir de esta situación. Tenemos el 8 de emociones. Entonces vos dejás atrás una situación donde tomás una gran decisión y esa decisión va a ser para tu mayor bien. Vas a tener señales cuando vos dejes atrás esto y cuando este bloqueo que esta persona de forma dañina obstaculizó tus caminos, sale de tu vida. Y sale de tu vida porque esta persona ya se cansó de hacerte cosas y ninguna de las cosas que te hizo pudo llegar a lograr todo lo que quería. ¿Por qué? Porque vos has tomado acción ayudándote y defendiéndote. Entonces me dicen, vas a tener la señal que vas a sentir un aroma especial o vas a soñar con un ser querido que ese ser querido se va a presentar en tus sueños. O vas a ver algo en ese momento, vas a encontrar algo de ese ser querido que tenías guardado. Esa es la señal donde se retira esa negatividad, esa brujería, ese bloqueo de tu vida. Entonces vas a estar conectando con tu intuición, con tu felicidad, con tus triunfos. Vos viniste a esta vida a cumplir una misión y esa misión es ser feliz. Y vas a estar conectando con eso y logrando todo aquello que estabas deseando y que hace mucho que querías hacer y no lo podías hacer. Se va a empezar a dar esa situación. Siento que va a llegar el momento de decir, uy, ¿cuál de todas estas opciones tomo? Porque se te van a abrir las puertas a decir, te van a salir trabajos de distintos lados, van a aparecer personas nuevas en tu vida, oportunidades de negocio, de proyectos y de cosas que vos venías queriendo realizar y no las podías realizar. Ahora se va a estar dando toda esa situación, ¿eh? Entonces me dicen, vas a estar realmente inspirado comenzando tu nueva vida, conectando con tu luz interior. Realmente grandioso el mensaje para ti. Y me encanta, la verdad me encanta y me alegro muchísimo para aquel que le resuene esta lectura porque realmente es muy, muy importante. Mira, una nueva oportunidad. Y esto puede ser la llave de un auto, la llave de una casa, la llave de una nueva oficina o un nuevo trabajo. Es una oportunidad, pero acá la está representada por una llave, ¿eh? Mira qué sincronicidad. Viene una nueva oportunidad en tu vida que te va a traer muchísima felicidad, mucha alegría. Así que a disfrutar de eso que viene para ti. Que por fin se va esa densidad, se va toda esa situación negativa de tu vida. Salieron dos cartas y las vamos a tomar y tenemos pasión. El arcángel Aniel. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Realmente vas a tener, ponele, si tenés, sos una persona apasionada y que te gusta hacer cosas, ponele el doble. Porque realmente vos vas a llegar a un momento donde vas a decir gracias, gracias, gracias por todo lo que estoy recibiendo. Y es lógico que así sea porque fuiste una persona merecedora de recibir esto porque no sos una persona dañina, no hiciste mal a nadie. Llegó el momento de recibir esas bendiciones en tu vida. Y tenemos intenciones cristalinas con el arcángel Miguel a donde dice, conoce exactamente lo que deseas y sal en búsqueda con una fe inquebrantable porque todo se va a dar. ¡Guau! Qué sincronicidad me encanta realmente este mensaje que estoy dando hoy para ti tan positivo. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido, apodo, que puedan resonar contigo en esta canalización. Y tenemos la B, corta, la C, la X, la K, la Ñ, la F, la U, la N, la B, la A, la J, la H y la Q. Recuerda, nombre, apellido o apodo que pueden resonar contigo. También me dicen el nombre Mirta, Enrique, Juan, Raúl, Lidia, que pueden resonar contigo. Es muy probable que pueda ser un ancestro. Recuerden que van a tener una seña. Bien, esta es la canalización. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto.